Pues precisamente, ya que estamos hablando de Donald Trump, vamos a mirar a la última hora. La agencia Reuters está informando en estos momentos de que un juez de Nueva York ha concedido este viernes al presidente electo de Estados Unidos permiso para pedir la desestimación de su caso penal por sobornos, en el que fue declarado culpable a principios de este año a la luz de su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. El juez que supervisa este juicio contra Donald Trump por el escándalo de compra de dinero para silenciar a sus seguidores ha aplazado su sentencia que estaba prevista para la próxima semana. El juez Juan Merchan también ha acordado posponer a misión de su decisión sobre la inmunidad presidencial hasta después de revisar la presentación de las partes. Aceptó la solicitud de Trump de presentar una moción para desestimar este caso, ordenándoles que presente sus documentos antes del 2 de diciembre. Se ordenó a los fiscales que respondan antes del 9 de diciembre. El equipo de Trump quería tener hasta el 20 de diciembre para presentar su documentación. El juez no ha fijado una nueva fecha para la sentencia ni hizo más declaraciones sobre este atraso. El juez Merchan aplaza indefinidamente la sentencia contra Donald Trump por sobornos a acusados.